Música Hola, buen día, me encuentro en este día con... Fernando Ramírez Flores El presidente de... Colegio Mexicano de Ciencias Forenses Bueno, nos puedes comentar acerca de que cuál va a ser tu labor aquí En este... y ahora con Pabel Huerta Sí, mira, nosotros, bueno, yo conozco a varios de los muchachos Que ahora forman el Consejo Estudiantil ya desde hace un tiempo El Colegio Mexicano de Ciencias Forenses es un colegiado multidisciplinario En el cual tenemos miembros que son abogados Otros son médicos forenses, otros son químicos, criminalistas, criminólogos Y bueno, nuestra participación aquí con el Consejo Siendo que la Universidad Autónoma de Zacatecas Está situada en un estado que está comenzando con juicios orales Pues nuestra participación es traer, empezar a traer cursos y conferencias Relacionados con el trabajo multidisciplinario Porque ahora el traer ya el sistema acusatorio Pues trae un compromiso muy grande para los estudiantes Los licenciados en Derecho ya no solamente van a tener que prepararse En las áreas del Derecho Penal o algunas otras áreas propias del Derecho Sino que ahora tendrán que ser licenciados multidisciplinarios Porque tendrán que enfrentarse a casos donde ellos tendrán que expresar De manera verbal y científica los procedimientos criminalísticos y criminológicos Y de ciencias forenses que involucren cada uno de los casos Entonces nuestra participación es cursos y conferencias Claro que dirigidos por estudiantes Y con todo el acceso comprendiendo que son estudiantes Y el recurso económico no es suficiente Pero no por eso vamos a escatimar en la calidad de los mismos Es interesante, ¿qué tip o qué consejo les daría a todo el consejo estudiantil? Pues mira, un tipo de consejo yo pienso que no pierdan las ganas Creo que este proceso de elección y esta toma de protesta Como bien lo decía el director de aquí de Derecho Pues es algo histórico Qué bueno que jóvenes empiecen a retomar de la formalidad que hablaba el director Que yo lo que les recomendaría es que no pierdan esa parte Que no les den, hay un dicho muy trillado Que dicen que los jóvenes son el futuro Yo pienso que no Los jóvenes son ahora el presente O sea, los jóvenes están demostrando Que pese a su falta de experiencia profesional Pueden iniciar a trabajar como los grandes Y tenemos un ejemplo en esta toma de protesta Ellos acaban de, algo que a mí me llamó mucho la atención como asociación civil Fue que el presidente, ellos tomaron un reto muy importante El mandar al notario público todos sus compromisos Y no es fácil No es fácil tomar una decisión así Porque es un compromiso de grandes Ellos a pesar de su corta edad Están demostrando que pueden hacer las cosas bien Entonces pues, como lo dice la toma de protesta Conducirse con lealtad, conducirse como jóvenes Y conducirse con honestidad y sacrificio Para bienestar, fíjate que no nada más de una escuela o de una facultad Creo que esto va a traer beneficios en muy poco tiempo Incluso para el Estado Porque a fin de cuentas van a ser abogados Que van a trabajar allá afuera Algunos ellos públicos, algunos de ellos privados Entonces, si desde ahorita están empezando a hacer las cosas Como lo están haciendo Creo que les espera un futuro muy favorable para el Estado de Zacatecas Por último, un saludo que quiera mandarles Igual también una solicitación al Consejo Estudiantil Pues un saludo muy afectuoso Por parte del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses Que tenemos presencia no solamente nacional Sino internacional Y pues felicitarlos Por estos momentos que están pasando ahorita De alegría Y que esa alegría se convierta en trabajo Y pues felicitarlos Si de veras que nosotros como asociación civil Que formamos Que nos conformamos De mucha gente profesional Como te decía No solamente de México Sino de otros países Pues realmente nos da mucho orgullo Y mucho gusto Que jóvenes como el Consejo Estudiantil Que hoy inicia su proceso de actividades Pues acerquen a nosotros Y nos permitan formar parte de ellos también Me encuentro muy bien acompañada En este lado ¿Me puedes dar tu nombre por? Mi nombre es Luis Norma Luis Figueras Mi nombre es Víctor Saloma Ok, ¿nos pueden explicar acerca De cuál va a ser su labor Dentro ya del Consejo Estudiantil? Ok, como ya les habrá mencionado El presidente y el secretario general Este... Lo que es el Consejo Estudiantil ¿Se los explicaron? ¿No les explicaron qué es el Consejo Estudiantil? El Consejo Estudiantil Es el órgano Integrado por estudiantes de esta unidad ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de gestionar actividades Que nos hagan falta En la materia En la carga curricular Como por ejemplo Este... Eventos deportivos Eventos sociales Culturales Y los demás que hagan falta Como a su vez actividades académicas Para reforzar Este... El conocimiento del estudiante Nosotros Estudiantes de la Unidad Académica de Derecho Mi cargo, Norman Me preguntas ¿Es el órgano de vigilancia? ¿Es en qué consiste? Bueno, es vigilar que todas las actividades Que hagamos Así como las asambleas que llevemos a cabo Ordinarias y extraordinarias Se lleven con el fin Que se tienen que hacer Y que se cumplan adecuadamente Pues lo que muchas veces Este... Los cargos Que les hacemos a nuestros compañeros No los hacen cabalmente O los dejan a medias Entonces ocupamos hacerlo Este... Cumplirlos como se estipula Para que salga Un buen provecho Ah, pues que enhorabuena Y que sigan así Muchas gracias, mamá De verdad, gracias, gracias Y por qué Me puedes comentar acerca ¿Cuál va a ser tu labor? Mi labor es la gestión Y comunicación social Que se encarga de comunicarle A todos los alumnos Lo que pasa Los eventos que traemos Comunicarle lo que pasa Dentro de las secretarías Por ejemplo Si necesitamos gestionar ¿Qué publicidad? Yo soy el encargo De gestionar la publicidad De gestionar dinero Para algún recurso o algo Yo soy el encargado de eso Ah, que bien Bueno, pues muchísimas gracias Por... 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 Por espacio No, al contrario Fue un placer Y esperemos que también Nos invites a... Que nos incluyas a todos tus eventos Para poder cubrir nosotros Y el equipo de En Contacto Con gusto va a estar aquí Claro que sí Por supuesto Todos están cordialmente invitados Posteriormente ya les daremos Información de lo que Llevaremos a cabo Dentro de las secretarías Y dentro del consejo estudiantil Último, un saludo ¿Qué quieran mandar? No, solamente Agradecerle a todos Los que nos acompañaron Para ganar estas elecciones Al grupo FASE Y a todos los que estuvieron Con nosotros Por acá un saludillo ¿Qué quieras mandar? Pues en sí A todos nuestros compañeros estudiantes Que hicieron posible Este proyecto Para poderlo llevar a cabo Así es Norma Nada más Muchísimas gracias Bueno, pues yo me despido Con imágenes De Marco Valle Para En Contacto SAC Norma Carrillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!